Y a ti y a todos los amigos que nos ven a través de estos medios lo que ustedes ven es un operativo de medicina general y odontológico un operativo social que está encaminado a aquellos sectores que por una u otra razón no acuden a esta unidad de atención primaria a darle la asistencia previo hemos realizado una especie de publicidad en esos sectores para que acudan en busca de la atención que en una u otra forma necesitan Este es el primero de una serie que se van a realizar siendo este centro de atención primaria el primer lugar donde se va a efectuar está programado uno para el día 19 que se va a efectuar en la comunidad de Los Limones, Villa Tapia y otro para la comunidad de Tenares que va a estar en fechas a partir del 19 ¿Qué tanto abarca este operativo en base a población? ¿Para cuántas personas tienen capacidad de atender? Fíjate, en base a población tendríamos que hablar de que esta comunidad anda por la 2.500 personas es bueno decir que por un APS y aquí funcionan 3 unidades de atención primaria Entonces, lógicamente no van a acudir todos pero esperamos la asistencia de 600, 700 personas para el día de hoy ¿Cuenta con especialistas capacitados para...? Sí, tenemos servicios primero en salud bucal estomatólogos que están trabajando con nosotros en el operativo tenemos servicios de medicina general servicios de medicina familiar ginecología, mamografía, pediatría, entre otros quien les habla es el doctor Rafael Santos gerente de área de salud de la provincia de Manas Mirabal Muchísimas gracias A su hora